1, 2, 3, 4... 2, 3, 4... ¿Estás jugando tú? Ahora tengo que robarle turno. Si? ¿No? Tú vas a pasar. Yo robo carti y paso turno. 8 de la cara. ¿Así? Maldito hacerte macho. Dale. Swap. Swap, Swap. Mira, yo tengo que hacer la verdad. Yo voy 5 nada más. Tú no vas a coger igual. ¡Claro que sí! Jajaja. Y después me voy a verte. Uh, ese pereja. Ese es bueno. A mí me dicen que desde que le vio a su mentor no es lo mismo que el sábado. Jajaja. Ay, ay. Mmm. 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 Mm. ¡Masalo, pero! El Luffy chiquitito Dentro de su barrio ¿Puedo ver esto de ahí? ¿Lo pudieron ver en este? No ve la cara, para que lo puedas comunicar Ya, diablo, así no vas a ver nada Sí, no vas a ver nada No quiero bajar mi concurso Vale A mí me encanta jugar contrarrojo Porque contrarrojo en seis donas Usualmente ya no tengo vida Y yo como Y no puedo hacer nada Y yo como Diabolo, ya empezó al hacer eso ahora mismo Bueno, just for the content Vamos a ver que pasa, cabrillo Uy, entonces aquí voy a poner Este tipín Este tipín o el otro tipín Este tipín es bueno Entonces, voy a poner los últimos dos Vamos a ver que lo saco Tiro ese No tengo dadito, así que te voy a robar este dadito Directo Vamos a dos mil Voy a hacer efecto Vamos a hacer un moria No, cantita Este es bueno Voy a poner el botón todo aquí Y todo Claro que sí ¡Vamos! 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 Ahí y... 5 vidas también no lo quería gastar pero pienso que debería dale, vea 7 dones, podemos hacer flampe y tenemos pulcurva algo así algo así así es no sé si la tienes o no, pero esa es la que es ha hecho una flampe ahora mismo o sea, dos hay que hacerla, no? si tiene 6 que sale esa ok ok estamos contados desafortunadamente que mierda este dejo en un 4 dones porque 6 ya los reservaron no 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 eeeh mira quien esta aqui esta es bueno eres chiquito ya esta viendo la cosa necesito este tipo me ama que variance mas raro me acaba de tocar en mi mano que que? que variance mas raro me toco en mi mano ah ya yo voy a ma 1 2 yep y bolsao y este es el bolsao coño por si acaso lo jugue asi porque pensaba maybe coger el cantazo cuando me atacaste y perder el sábado y como jugaba menos ace ya pero a salirle se tengo que hacer un ice age y una mierda para salir si si no en tu caso pero como que la razon para poner el ice abajo fue que tengo menos en el deck claro claro y 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 ahora donde hay que pensar un poquito porque te puedo atacar tres veces con nueve pero I don't kill you ya, vas a poner nueve es así, ¿no? si, entonces tengo que atacar una vez más de nueve uno de estos, dos de ellos tienen que atacarte más de ya lo tienes este puedo ponerle ya lo tienes ya te tienes nueve en el líder si, nueve en el líder bueno, si tú vas nueve yo puedo chilear el bloque vas diez yo puedo chilear el bloque y después vas once y ahí es donde es, it will be game porque esto no hace nada yo tengo dos cartas en mano, ¿no? you gotta play for it, there's nothing else no, pero ese no, maldito yo tengo nueve yo tengo esto también nueve yo voy a dar el día once entonces, un tipo de estos, diez más de diez puedes tirar diez uno tiene ocho diez, diez is fine, it's like an ocho diez, sí uno tiene nueve ¿cuántos dones te quedan? hicimos la matemática mal, yo creo, madre mía si, si, si no la matrán, me esquivo ok, I know there is a way is it there? ok, si vas a gastar este en la mano el 2K maldita matemática cuatro, seis, siete once yo creo que el primer ataque tienes que usar tu south para que no pierdas double 2K sí, pero ¿qué te dice? tirarme sí, o sea voy a ver si me sabe si, esto va con once esto tienes que guardiar más de un 2K vas a tener que usar esto entonces, alas de eso tienes dos 2K sin mano si yo tengo que pegarte más de once ¿me vas a dar sin mano? so no, I don't think there is a perfect math actually no, no, no no se acaba yo creo que no se acaba por un por un don por un don que mierda yo no creo que hay un matemática que porque tengo que atacarte más de uno para que estés obligado a ser avisado exacto no, no, pero no no la hay en esta situación no la hay yo pensé que sí podía nada nada yeah pensé que sí también very close pero no, no creo que así ok, let's say once a la vida es hasta el caro eso and then you have double 2K bueno, probablemente you shape your hand como usado which I didn't y lo mejor que puedo hacer ir bien mierda wait 9, 10, 11, 12 yo creo que con eso hay win actually eso no, no, no ya puedo un don no ganar si los dos son tu que ahí se acaba con tu que ro y lo más que el que te puede cardear un ataque tiene otro cuerpo otro cuerpo 2, 3, 4, 5 que después en día yo vi 14 y 14 y 14 y no stop yeah he was very close a mi me jodido que esto lo voy a ahorrar que lo voy a ahorrar que lo voy a ahorrar no 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 no